¡Hola, hola! Si te estás planteando cambiar de ordenador o cambiar algún componente de tu ordenador porque ya vas notando que al tuyo le cuesta tirar con los proyectazos que estás haciendo o quieres utilizar software que va a requerir ciertas características como puede ser Lumion, este vídeo es para ti. Voy a contarte los tres puntos que, desde mi experiencia, deberías tener en cuenta a la hora de renovar tu ordenador. Primero, ¿qué requisitos son los que realmente me hacen falta? Segundo, ¿cómo puedo saber realmente cómo funciona un programa como Lumion en un ordenador con unas características concretas? Y por último, ¿cuánta importancia tiene el tipo de ordenador que me estoy planteando comprar según las características que realmente necesito? ¿Qué? ¿Te quedas conmigo? Primero, ¿cuáles son las cualidades que necesita un ordenador para que pueda trabajar de forma fluida con un programa como Lumion? Lo más importante, sin duda, es la tarjeta gráfica, ¿vale? Así que nos vamos a centrar en ese aspecto. Pero eso sí, ten en cuenta que una tarjeta gráfica puede ser la leche, pero no va a funcionar bien si el resto de componentes de tu ordenador están muy por debajo del rendimiento de esa tarjeta gráfica. Preguntamos a los técnicos de Lumion y nos confirmaron que efectivamente la gráfica es lo más importante, pero debe estar acompañada de componentes actuales para que eso no haga ahí cuello de botella y la cosa no fluya. Para que nos hagamos una idea de por dónde anda la tarjeta gráfica, te recomiendo que entres en esta web de aquí. Bueno, todos los links que utilices en este vídeo te los dejaremos en la descripción. Voy a buscar mi gráfica aquí, la GTX 1660 Super. Como puedes ver, por encima de ella hay unas cuantas, pero vamos, yo estoy muy contenta con ella y uso Lumion a diario. Si te puedes permitir una RTX 3080 o 3090 que acaban de salir, pues ¿qué quieres que te diga? Tu ordenador va a ir como un tiro, la verdad. Pero creo que la primera remesa ha volado, literalmente. Si entramos en la web, que por cierto me encanta este botón, ¿vale? Comprar todo, ahí a saco. Si entramos aquí, por ejemplo, ya nos están diciendo que la 3080 y la 3090 no hay stock ahora mismo. Pero bueno, en realidad hay un montonazo de opciones, como puedes ver. Y es que lo bueno de que la industria del videojuego esté creciendo a esta velocidad brutal es que, claro, están constantemente sacando nuevas tarjetas gráficas y eso hace que bajen de precio muy rápido y que los que usamos programas como Lumion nos podamos beneficiar de esto. Pues mi gráfica ya te la sabes y estas son el resto de características de mi ordenador. Vamos a necesitar un procesador que esté a la altura de la gráfica y no quedarnos cortos en memoria RAM. Y dirán, Marta, muy bien, pero ¿cómo sé yo en qué se traducen esos componentes de tu ordenador cuando estás usando un programa como Lumion? Pues que justo ese es el segundo punto de este video. ¿Cómo podemos saber cómo funciona un programa como Lumion en un ordenador con unas características específicas? ¿Y cómo podemos saberlo? Te pregunto. Pues, con ejemplos. Yo siempre digo que la mejor forma de explicar cualquier cosa es con ejemplos. Voy a abrir tres proyectos diferentes y vamos a movernos por la interfaz de Lumion para ver cómo va eso de fluido y también cómo se comporta a la hora de hacer un render. ¿Y cómo son estos proyectos? Pues mira, el primero es un proyecto pequeñito que además no tiene mucha carga de objetos. El segundo también es un proyecto pequeño pero con un poquito más de carga de objetos y además con propiedades que nos van a exigir muchos requisitos. Y el tercero es un proyecto grande con mucha carga de objetos también y también con propiedades exigentes. Y con estos ejemplos te haces una idea segura. Vamos a por el primero. Como te decía, es un proyecto pequeñito, no tiene muchos objetos. De hecho, vamos a ver cuántos objetos tiene. Tenemos 367 objetos, de los cuales casi todos son naturaleza y un solo modelo de Revit importado. Así que, bueno, como puedes ver, pues por aquí la verdad es que nos podemos mover con bastante fluidez. Y sí que es cierto que los ventiladores están funcionando bastante. Y, bueno, por ejemplo, aquí vemos los frames por segundo, que yo creo que son bastante aceptables, la verdad. Así que en el modo construcción, que es donde vamos a pasar mucho tiempo en Lumion, no tendríamos ningún problema. Vamos a hacer un render a ver qué pasa. Vale, aquí sí que vemos que el uso de la GPU se está disparando. Obviamente estamos renderizando. Pero, por ejemplo, la temperatura, pues tampoco está subiendo mucho, la verdad. Pues nada, tenemos un minutillo de render. Y ya, claro, ya la cosa ha caído. Ya tenemos menos temperatura. Volvemos a tener un montonazo de frames por segundo. Pero, bueno, en general tampoco es que esto se haya puesto ahí a tope. Así que nos vamos a ir al segundo proyecto, que es este de aquí. También es un proyecto más bien pequeño, pero tenemos más objetos. De hecho, tenemos 532 objetos. Y dirás, bueno, tampoco es que sean tantísimos en comparación con el anterior. Sí, pero hay una diferencia fundamental. Y es que tenemos 23 objetos de naturaleza muy detalladas. Que, como su propio nombre indica, son plantas que la verdad es que tienen un nivel de detalle súper alto. En imágenes en las que vayan a ser protagonistas o que se vayan a ver en un plano cercano, pues la verdad es que están genial. Pero, si llenamos nuestro proyecto con este tipo de plantas, ya te digo yo que lo vamos a notar. Así que nada, consumir con precaución. Y la otra diferencia con respecto al anterior proyecto es que hay aplicada una propiedad de los materiales que también va a demandar bastantes requisitos. Que es el desplazamiento. Hay algunos materiales que llevan aplicado desplazamiento y eso también lo notamos. De hecho, también me puedo mover con bastante fluidez por el entorno sin ningún problema. Pero, ya nos han descendido los frames por segundo con respecto al anterior proyecto. Así que ya sí que estoy notando un poquito la fluidez. Por ejemplo, si estamos trabajando con materiales, los podemos resolver súper fácil apagando las capas de vegetación, por ejemplo. De hecho, tengo por separado la vegetación muy detallada de la que no. Es muy detallada. Si apagamos la vegetación, fíjate cómo se han disparado ya los frames por segundo. Y bueno, pues por ejemplo, para evitar materiales, aquí vamos súper, súper fluidos. Pero bueno, vamos a encenderlas, que yo quiero que mi ordenador trabaje. Y vamos a hacer un render. Vamos a colocarnos por aquí. Vale, aquí ya vemos que vuelve a dispararse el uso de la GPU, claro. Pero la temperatura sigue estando bastante estable, la verdad. Y los frames por segundo, pues evidentemente desaparecen cuando estamos renderizando, ¿no? Y en este caso, ¿por qué el render ha tardado justo el triple que en el anterior proyecto? Y eso que el render tenía las mismas dimensiones. Pues muy sencillo. Es por lo que te he comentado antes. Tenemos aquí objetos de naturaleza muy detalladas. También tenemos propiedades de los materiales. En bastantes materiales aumentan los requisitos, sobre todo el desplazamiento. Y también tenemos algunos efectos, sobre todo de reflexión y de lluvia y tal, que también influyen, ¿no? A la hora de hacer un render. Pero bueno, por ahora mi ordenador se está portando muy bien, la verdad. Así que ya nos vamos a ir al último proyecto, que ese sí que es un proyecto grandote. Pues ya estamos por aquí navegando. Igual has visto este proyecto en algún otro vídeo de Especialista 3D, que es el proyecto del hotel. Y que también usamos en el curso de Lumion Genius. Y bueno, aquí ya nos está indicando Lumion que tenemos 10-9 frames por segundo. No sé por qué estoy diciendo todo el rato esto en Spanglish, pero bueno, creo que se entiende, ¿no? De hecho, claro, es que en este proyecto tenemos 4.899 objetos, de los cuales 44 son objetos de naturaleza muy detallada, que es lo que te decía antes. Tenemos 200 y pico luces y 4.000 y pico objetos de naturaleza en general. Así que claro, este proyecto la verdad es que tiene un tamaño importante. La fluidez por aquí sí que se nota. Y también se nos ha disparado un poquillo el uso de la RAM. Estos temas de falta de fluidez en un proyecto también los podemos solucionar desde el propio Lumion en caso de necesitarlo. Y es que aquí en la propia configuración yo puedo decidir la calidad de la resolución, puedo decidir la calidad del editor. Y luego tengo aquí algunas opciones que pueden ser interesantes, como por ejemplo habilitar árboles de alta calidad en el propio editor. O sea, en el modo construcción que es donde estamos ahora. Que bueno, yo lo tengo desactivado porque en realidad Lumion te configura esto de forma automática según los requisitos de tu ordenador. La primera vez que abras Lumion, por si todavía no lo has probado, te va a hacer un benchmark que en mi caso es este de aquí. En su día Lumion me dijo, tu tarjeta gráfica está guay, tu GPU es correcta, ¿vale? Y el resto está ahí más o menos por encima del mínimo, pero que se queda ahí al límite de lo que Lumion recomienda, ¿no? Pero en casos de momentos en los que necesitemos trabajar con más fluidez, siempre podemos bajar la calidad de la resolución y bajar la calidad del editor, por ejemplo. Evidentemente se nota bastante y de hecho una de las ventajas que le veo a Lumion es que podemos estar viendo mientras trabajamos nuestro proyecto más o menos parecido a como se va a ver renderizado. En ciertos momentos o ciertos proyectos nos puede venir bien jugar con esas características que hay en la propia configuración de Lumion. Y bueno, siempre tenemos la opción, por supuesto, de apagar capa. Lo que pasa es que ahora justo para este vídeo yo quería tenerlo todo encendido para ver realmente cómo se comportaba mi ordenador, ¿no? Pero fíjate que cambiando solamente eso, pues ya hemos pasado a tener 27 frames. Y ya, pues la verdad es que todo lo que es el movimiento por aquí, si voy apagando y encendiendo cosas, pues la verdad es que es bastante fluido. Así que nada, ya por último, vamos a hacer un render a este proyecto a ver qué pasa. Vamos a sacar este de aquí, por ejemplo. Pues fíjate como realmente en el proceso en sí de render no tenía mucha diferencia con el anterior proyecto. Porque realmente el renderizado en sí era muy parecido. Aunque aquí teníamos, por ejemplo, iluminación artificial, que en el otro proyecto no lo teníamos. Seguíamos teniendo el tema de la vegetación detallada, algunos efectos que pueden aumentar el tiempo de render, como pueden ser los cielos reales y la reflexión. Y teníamos también la propiedad de desplazamiento en algunos materiales, ¿no? Como este, por ejemplo. Así que realmente durante el proceso de render la temperatura ha estado unos 65-66 grados como mucho y el resto ha estado más o menos igual. Donde sí lo hemos notado ha sido a la hora de trabajar y de movernos en el entorno de este proyecto. Porque, claro, hemos pasado de tener 500 y pico o 600 y pico objetos a tener casi 5.000. Así que es lógico, ¿no? Que se note en ese sentido y que no podamos movernos con tantísima libertad como en un proyecto más pequeño. Pero teniendo la opción que te he comentado antes de apagar y encender capas o de cambiar la configuración del editor, yo creo que no vamos a tener ningún problema. O yo al menos no estoy teniendo ningún problema en un ordenador como este. ¿Qué te ha parecido? Con estos ejemplos yo creo que te puede hacer una idea de cómo se comporta Lumion en un ordenador concreto, ¿no? Teniendo en cuenta que mi ordenador es modesto. Sí, yo creo que el adjetivo para mi ordenador, aunque estoy súper orgullosa y contenta con él, es modesto. Porque la verdad es que no creo que llegue a gama media y mucho menos después de que hayan salido las nuevas gráficas RTX que hemos visto al principio del vídeo. Así que ya solo me queda por contarte el tercer punto a tener en cuenta a la hora de comprarte un ordenador. Y es cómo influye el tipo de ordenador que estás buscando. Porque la cosa varía bastante en cuanto a rendimiento de sus componentes si estamos hablando de un sobremesa o de un portátil. Y esto es que es lógica aplastante, por si nunca te lo habías planteado como me pasó a mí en su día. ¿Por qué? Pues mira, mi tarjeta gráfica venía en esta caja. Y esta caja no es como la típica bolsa de patata esta que la abre y el 70% era aire, no. Aquí venía la gráfica apretaica. Claro, imagínate ahora que este mismo modelo de gráfica la quiere utilizar en un portátil. Pues claro, es que por la propia arquitectura de la gráfica no podemos pedirle ni mucho menos ni que refrigere igual ni que en general rinda igual que si la compramos para un ordenador de sobremesa. Y eso es súper importante. Así que por favor, tenlo en cuenta a la hora de decidir si quieres portátil o si quieres ordenador de sobremesa. Porque si lo que estás buscando es un portátil, te recomiendo que vayas a componentes que estén por encima de lo que buscarías si estás buscando un ordenador de sobremesa. Y ya por último, comentarte que hay otra opción que ya no determinaría tanto si estamos hablando de un sobremesa o de un portátil. Y es una especie de alquiler de ordenador en la nube. De hecho, desde Lumion nos indicaron dos empresas. Shadow y Parse. Y yo te voy a contar la opción de Shadow porque aunque parece ser que actualmente tiene lista de espera, me ha parecido una opción súper interesante y con unos precios muy asequibles. De hecho, desde 12 dólares al mes. Aunque como realmente todavía no la he probado y por tanto no podría decir nada ciencia cierta, sí que he estado leyendo que en todo caso podríamos tener un pequeño inconveniente. Que es lo que se llama Input Lag, que es como un pequeño desfase o retraso que existe desde que tú ejecutas un comando en tu ordenador hasta que llegas a ese ordenador remoto con las características que tú necesitas que estás alquilando en la nube. Nos ofrecen una utilidad para comprobar la velocidad que se llama el ping y es este test de velocidad de aquí. Voy a darle a que lo ejecute. Para hacernos una idea, un ping ideal sería menor de 30 milisegundos. Entre 30 y 50 sería lo normal y a partir de 60 podríamos empezar a notar un poco el Input Lag. Y teniendo en cuenta que mi conexión a internet la verdad es que no es muy buena actualmente, ese ping del que estábamos hablando siempre se ha quedado por debajo de 60. Por lo tanto es que no tendríamos problemas de desfase o retraso. Yo creo que sería prácticamente imperceptible. Así que nada, yo creo que esta opción como poco es digna de ser considerada. Espero haberte ayudado a encontrar tu ordenador ideal con este vídeo. Y bueno, si te interesa el tema de la visualización o te estás planteando aprender Lumion, dentro de nada vamos a sacar la siguiente edición del curso de Lumion Genius de Especialista 3D. Así que echa un vistazo a la descripción porque te dejaremos el enlace para que te puedas apuntar al siguiente lanzamiento. Y nada, si te ha gustado este vídeo pues yo creo que también te va a interesar este otro que va a aparecer por aquí en algún sitio. Y si no te has suscrito todavía al canal de Especialista 3D pues yo no sé que estás esperando, suscríbete ya. Y ya sí que me voy, un abrazo.